Bueno, les voy a dar opciones Pueden tomar un plástico Como este que está Un plástico, una bolsa O una tabla de madera Como esta que tengo mostrando acá O un cuaderno El caso es que tenemos que ponerle algo por dentro Para que la pintura no se pase Al otro lado del cojín O al otro lado de la prenda Del bus o de la blusa De lo que estemos pintando Entonces, bueno, en el caso mío Yo escogí poner el cuaderno Listo, donde se va a pintar Por dentro, lo voy a poner Para que la pintura no me toque El otro lado de la tela Ya, sino que queda pintado Y si se unta, se unta el cuaderno Esto va a ser un cuaderno viejito Una cartilla, una revista O una bolsa Que tengan por ahí bien plana Entonces, lo vamos a poner Para que cuando se pinte y atraviese Digamos, se pase la tela No vaya a tocar el otro lado de la tela Porque quedaría manchado ¿Listo? Bueno, ahí estamos preparando Y ahora sí vamos a pintar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video